No, el tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy en el tema del día una gran señora, una gran artista, Likri Bicard, está con nosotros aquí hoy en La Tribu. Likri, qué gusto verla de nuevo y qué alegría que nos haya venido a ver aquí a La Tribu. Ah, sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien emocionada con cuatro personas aquí distinguidas y muy amén a La Tribu. Sí. Y sus colaboradores. Sí. Y el chino que ya lo conocía. Ajá, claro. Distinguida, dijo. Mire, ya me hizo mi dibujo. Ah, me hizo mi dibujo. Es impresionante porque solo agarró como un post. Se tardó siete segundos en hacer esto. Pues sí, pero me pusiste un plumón verde. Te hubieras traído papel grande o un montón de papeles y un plumón negro. Y entonces, ya voy a traer uno. Es que hoy no tenemos producción. No vinieron. Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. No estaban simplemente. No hay producción hoy. No vinieron. Se quedaron dormidos. Pero ya le vamos a traer papel Bond y unos plumoncitos bonitos. Claro. Porque hoy queremos, ya que estamos en Facebook, también estamos transmitiendo en vivo la plática en Facebook. Se nos va a mostrar, le encanta. Es que no se dieron cuenta cómo agarró el plumoncito y dibujó. Bueno, es un... Yo... ¿Sabes por qué tengo el pañuelo? ¿Por qué tiene el pañuelo rojo? Para taparme el huevo hecho. Mire, estoy viendo ahí en la pantalla de Facebook que dice artista independiente. Así es. ¿Se puede decir también artista plástica? No. ¿A dónde se engloba todo lo que es usted como artista? O sea, ¿cómo podríamos ponerlo en un par de palabras? Bueno, un artista en pocas palabras. Sí, en dos palabras. En dos palabras. Pero es que plástica, plástico aquí la gente que no sabe va a relacionarme con una taza plástica. Entonces no se vale. ¿Pero y no todos los artistas son independientes o no? Bueno, hay bastantes que sí. Ajá. ¿Y cómo no se es independiente siendo artista? Bueno, cuando sos del montón. Entonces yo creo que uno con su mente y sus filosofías de vida y toda la experiencia que uno tiene, uno se va volviendo independiente, que eso es saber manejar la soledad también. ¿Ves? No es tan fácil. ¿A usted no le causa problema decir su edad? No, yo tengo ochenta. Espérate. Ya me estaba juntando diez años. ¿Cómo hay señoras que les preguntas y entonces te dicen, ey, ey, fíjese que fui a Estados Unidos y te derivan por otro, te llevan por otros caminos. Se zafa, se zafa. No, yo soy nacida aquí en El Salvador en mil novecientos cuarenta y cuatro. Ok, hagan la cuenta ahí. Setenta y ocho. Setenta y ocho años con mucho orgullo y gusto porque creo que he tenido una vida que la he sabido llevar con sus subidas y sus grandes bajones en este país, pues que hemos tenido muchos variantes a través de tanto tiempo. Yo nací en una época que aquí hubo una revolución en el cuarenta y cuatro, en tiempo de Martínez. Después, por los años, yo me casé en el sesenta y seis. Mi esposo, Leopoldo Vicar, el cual me ha apoyado siempre y toda la vida. Hemos tenido tres hijos. A través de ese tiempo, si ustedes van contando, llegamos a los setenta, ya empezaban aquí un poco también problemas porque subían, bajaban. Era en una época que también los gobiernos fueron por militares. Habían muy buenas personas y tal vez algunas no buenas, pero fuimos caminando por todo ese tiempo, en los ochenta, usted sabe, yo empecé a exponer en los años ochenta, que fueron épocas bien difíciles y entre el ochenta y el noventa se vino el terremoto también. Yo hice viajes llevando mi trabajo hasta Israel porque fui invitada varias veces, mandé cuadros a Estados Unidos, América del Sur. O sea que todo mi desarrollo fue a través de muchos conflictos porque uno como artista no se puede distanciar ni decir, yo no me meto en nada. Yo les voy a decir, pues yo no soy una persona que he navegado en política, pero sí he vivido la política de mi país porque yo jamás, nunca me fui del país. Y varias etapas, como hoy uno está contando. Ha vivido varios momentos convulsionados. Y la muerte de muchos familiares queridos, mi padre murió de sesenta años, de ahí murió el papá de mi esposo que yo quería muchísimo, mi hermano murió como de treinta años. Bueno, y hubieron muchos problemas también familiares que se van perdiendo, personas que uno quiere, negocios también y todo eso. Y mientras tanto yo seguí con mi línea, con mi independencia, no apoyándome en nada más que mi familia, pues, pero mi familia, yo integro mis tres hijos que estaban, eran muchachitos en ese tiempo y mi esposo. Ellos fueron mi principal apoyo. Y después de eso, pues, la vida me fue llevando, sin planear mucho, ¿verdad? Pero me fue llevando y creo que yo he hecho una labor que voy a dejar una huella en mi país. No sé de qué, ¿verdad? No, pero de artista, es que bueno, vuelvo a lo de artista, vaya. O sea, yo creo que es que sí cabe lo de artista plástico, porque, bueno, un artista plástico es, plástico, plástico, bueno, que estamos platicando, ¿verdad? No, es quien modifica, quien hace obra. O sea, es que son artes visuales, digamos, porque otras artes son las de la música, por ejemplo, las del teatro. Entonces, lo suyo es la pintura, lo suyo es la escultura. Aquí, la Karen se está enamorada de todas estos dibujos. Es que solo para ponerle en contexto y también a la audiencia, yo conocí las pinturas aquí de Likri porque yo trabajé en Radio Femenina. Entonces, ajá, entonces ella es amiga de Doña Esther y justamente en las instalaciones de Radio Estéreo había pinturas. Todavía hay una, hay una cerquita de la sala de reuniones gigantesca, espectacular, que abarca la mitad de la pared. Ahora Paquito ha puesto pósters de Pitbull. No, 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 fui hace poco, fui el fin de semana y todavía tienen una preciosa que está justo al lado de la sala de reuniones. Entonces, ahí fue donde conocí la, o sea, el trabajo de Likri. Bueno, yo... Y esto es, esto que, ¿cómo califica esto? Estoy mostrando, para los que están en Facebook, estoy mostrando estas ilustraciones. Lindas, miren, miren qué bonitas estas ilustraciones. Aquí las estoy mostrando. Mira, es, es que primeramente yo... Ustedes son un montón de técnicas, por eso, volviendo al tema de artista plástica, porque está esto, que son como unos sketches, dibujos, ¿cómo se llaman estos? Mira, te voy a explicar. Explíqueme todo lo que hace, para que la gente la conozca, quien no la conoce. Yo salí del colegio de monjas, 14 años, estudié ahí. ¿Colegio de monjas? Sí. ¿En dónde? En el colegio de la Asunción. Pero de hecho, pues, yo soy judía. Y también me considero bien independiente dentro de cualquier lugar donde yo esté, o esté ubicada o algo, pero me llevo... Por ejemplo, el Andreu. ¿Usted es Andreu? Andreu, sí. ¿Andreu es? Sí. Ese es su apellido de soltera, pues. Sí, Andreu. ¿Y su nombre también viene...? Lilian Cristina. Lilian Cristina. Entonces, Li, Cri. Li, Cri. Ahí está. Y la Y es invento mío. Me encanta. Y mi nombre de hebreo es Sara, porque uno tiene que tener nombre en hebreo. Bueno, dejando eso a un ladito, le voy a explicar. Yo salí del colegio de 18 años. A los 19 años me llamaron para una amiga que manejaba un programa en el hospital psiquiátrico y trabajé ahí cerca de un año haciendo un servicio gratuito, sin tener experiencia. Y cuando me llevaron, yo vi los pabellones y la pobreza que había en ese hospital, que era drástica, sinceramente. No tenían baños, hacían en un canal. Dormían en el suelo bastantes enfermas porque no cabían. Entonces, empecé a trabajar dándoles entretenimiento a través de llevar colores, llevar papeles, hacer garabatos. Todos los garabatos estos que hago. Ah, garabatos, entonces. No son garabatos. Allá encontramos el nombre, entonces, de lo que decías. No son garabatos. Garabatos lindos. De hecho, esta serie de cosas se llama divertimento. Tengo un paquín también de divertimento porque yo lo hice para divertir, para alegrar las situaciones mentales que hemos pasado en este país. Porque si yo tuviera otro tipo de espectáculo, pues seguiría haciendo lo mismo con personajes. A mí me gusta la radio, el teatro, el canto, la música, el baile, todas esas cosas. Pero yo como mamá, esposa, pintora, dibujanta, tenía que estar en mi casa siempre trabajando. De hecho, tengo mi estudio grande en la parte de atrás de mi casa. Y ahora, con el tiempo, las cosas van pasando, pasando, pasando. No, es que yo quiero centrarme en lo que estaba tratando de definirla a usted. Usted, yo pienso que es una pintora porque la pintura es lo que ha sido más reconocido con muchos otros talentos artísticos. Podríamos decir así, que estoy tratando de ponerme una... O sea, es una pintora con muchos otros talentos porque la escultura, esto que estamos hablando... Sí, pero te voy a explicar cómo llega uno a ser lo que es una persona, digamos, en campo profesional. Después de este hospital, que mi marido me ayudó a comprar petates, bloomers, ropa para las enfermas, porque no tenían ni ropa interior, para mí fue un gran impacto, pues el choque mental de la gente y todo. Entonces, el arte es sanativo. Yo por eso también doy talleres gratuitos a la gente que me necesita. Yo llevo tres baúles de cosas, mando un motorista con carro, llevo de todo hasta alimentos. Entonces, ya les voy a explicar cómo son estos programas, pero independientes, porque a mí nada de nadie me está apoyando en esto. Bueno, ahorita están llamando con cultura. No, dices, gracias, gracias. No, mentira. Con cultura. Ya vamos a hablar también, quiero hablar del tema de la cultura. Entonces, después de esto, déjame ver, me fui al Centro Nacional de Arte y ahí conocí a José Sánchez Carralero, un pintor español, habían traído dos. Con él aprendí ciertas cosas, más que todo a ver la pintura que él hacía y me enseñó un poco, pero fue corto tiempo, por la situación ya del país que estaba ya con problemas. Después de estar en el Senar, hice un viaje a Europa con mi esposo y todo, uno empieza a abrir mundo y campos. Sí, sí, sí. Yo siempre me gustaba dibujar, siempre me gustó dibujar desde pequeña. Pero entonces yo tomé ciertas decisiones y tomé un profesor que en ese tiempo, pues, estaba él en otra situación económica y mental, que era Benjamín Saúl, el escultor, el que está en la escultura de la Fuente Luminosa. Ah, que nunca le hemos encontrado, yo no le encuentro forma. No importa, eso ya le voy a explicar otro día, cuando llegue a la casa. Pero está basado en la forma humana y en la creencia de que venimos del agua. Mira, dice, se aparece la que está en entrada en un lugar ahí en el Museo Marte. Sí, no, no, no. Pero hay una también que es como una escultura. No, no. Ah, vaya, pero es otra cosa. Eso ya le voy a explicar después. Espérate, que ahorita... Sí, estoy aprendiendo aquí. Sí, no, Benjamín Saúl no tiene una escultura ahí. Está en el Museo Forma, ahí sí hay a la entrada. Ah, ok. Y yo tengo una foto que se las puedo mandar, una escultura grande. Más que todo está en colecciones privadas. Y el edificio de la Centroamericana, creo, tenía una que estaba acostada, pero la quitaron. Ah, la mujer, la mujer que estaba ahí desnuda, digamos, sí. También de Benjamín, entonces. Sí, él fue mi maestro, mi maestro de dibujo de la figura humana. ¿Ve? Hacíamos mucha figura humana, desnudos. Aprendí muchísimo con él, pero tengo mi carácter un poquito fuerte, un poquito necia en aquel tiempo. Ah, sí, nada. Ahorita yo he cambiado mucho y me retiré de las clases después de estar dos años. ¿Y por qué se retiró? Bueno, bueno, punto y aparte, porque yo sabía que yo sabía, pero era un poquito terca en ese tiempo. Entonces me retiré, me hubiera quedado mejor, pero yo sentí que para mí era suficiente porque había mucho problema. Entonces, después de eso, quedé con buena amistad con él. Yo lo quería muchísimo porque fue lo que se llama un verdadero maestro. A pesar de que en el Senar también había conocido a Valero Lecha, Pedro Acosta García, todos incursionaron un poquito dándome clases. El padre Colza, que era un español también ahí en la iglesia del Carmen. O sea que yo toqué un montón de gente, pero siempre me retiraba. Pero absorbí un poco de cada quien. Sí, entonces yo no tenía muy claro qué era ser artista pintor en este país en ese tiempo porque no ha habido un instituto, digamos, de bellas artes aquí formal, bien formado y todo. Pero el Senar hizo su momento y todavía existe. Tienen el edificio en la Colonia San Mateo. Ahí he ido yo a hacer gráfica también porque hago grabado y me encanta el monoprint porque es una cosa de acción rápida. Pero eso fue con los años posteriores. Bueno, después en el año 80 mi profesor se suicidó y entonces para mí fue un impacto tremendamente porque yo tenía mucho afecto por él, mucho respeto y lo quería bastante. Porque fue la única persona a la cual yo le pude escuchar un poco y ver a través de, como cuando uno aprende a leer y escribir, que te cuesta hacer la conexión. Yo no hacía la conexión en ese tiempo, estaba demasiado alterada por el ambiente, pero él logró por lo menos un poquito que yo me conectara. Entonces, después de esto y yendo al Senar y toda esta cosa, cuando él murió, yo puse mi primera exposición a raíz de que doña Helen de Steiner, no sé si se acuerdan que manejaba el, este banco era Tlacatl, que estaba en la Colonia La Mascota, en el edificio La Mascota. Y me dijo, ay, usted hace estas cosas. Pues sí, le decía, yo soy de aquí. Y entonces me dijo, eran dibujos grandes en yeso, pastel y lápiz de color. Eso ya pregunté cuál era. No había papel, no había nada aquí por la guerra. Entonces, Carlos Cañas con María Can, que me llevó, que era muy amiga mía y era de mi grupo de artistas. Entonces, él me regaló papel grande y yo empecé a dibujar en grande e hice la primera exposición. Pero, ¿cuál era el estilo? Ah, ese estilo no era lo que se estaba haciendo acá, era otra cosa. Pero, descríbamelo, ese estilo que hacían esos... Mira, yo creo que era como personajes que venían caminando y llegaban acá, pero estaban... Es difícil, digamos, porque cada mente de ustedes se puede imaginar otra cosa. Eso tendrían que tener una visión. Lástima que no traje mi libro. Pero es la parte... Así es el arte, la interpretación. Bueno, la cosa es que puse la exposición, solo vendí un cuadro. Inmediatamente recibí una invitación de la directora del Teatro de Costa Rica. Me invitaba al Café Teatro a exponer. Mandé a hacer unas cajas de madera, empaqué todo, mis hijos, mi marido, y nos fuimos en avión a ponerme a exposición al Teatro de Costa Rica. Después que se terminó la exposición allá, que eran bastantes cuadros, agarré el avión y nos fuimos a Colombia con mi esposo y mis niños se vinieron solitos en el avión para San Salvador en plena guerra. Eso para mí fue... Casi me hago loca en ese tiempo. Le estoy contando un poco cómo llega uno a sentarse, digamos, la licría alegre, chistosa y todo, pero uno pasa casos bien fregados. Entonces, al llegar acá y ver todo lo que estaba pasando y todo eso hubieron sucesos muy tristes dentro de mi vida familiar, que uno no tiene que ver las cosas negativas, tal vez solo buscar el punto de luz, que es el uno mismo, porque yo siempre le digo a la gente, uno es para uno por uno, porque si no es uno por uno, ¿quién te va a abrir la boca para que te traigan las medicinas? Entonces, ese uno es el creer en uno mismo y tener fortaleza. Entonces, yo decidí que con lo que iba adquiriendo en la vida, viendo la naturaleza, viendo cuántos pajaritos en la mañana hay, que el sol es gratuito, que el agua ahí está y que las nubes vuelan y todo eso, yo dije no, yo tengo que enseñarle a la gente también esta dimensión en la cual yo manejo, yo creo en los cuentos, yo quiero a mi país, yo puedo escribir un poquito, me gusta la música, pero no puedo componer porque no estoy educada para eso, traté de tocar guitarra, piano, recibí clases de canto con la Claudia Acosta, yo he hecho de todo, teatro, expresión corporal con Alcira Alonso, de ahí, mire, qué no he hecho, qué no he hecho. Pero lo que más se encontró fue en esto, en la pintura. Eso va conformando un algo que yo no sé, porque la mente es como una computadora con la cual uno viene, miles de circuitos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cómo iba yo a estar en los dos hemisferios para funcionar en la vida diaria y práctica, casada con tres muchachitos que iban creciendo. Entonces, se vino el terremoto. Mi marido tenía un edificio. ¿86? Terrible. Pasamos un año con el negocio cerrado. Me daba una gran tristeza verlo ahí sentado él, ya había muerto su padre, tenía el centro, era un desastre. Entonces, recibo una invitación para irme al Medio Oriente con mis cosas. ¿Y el almacén era el Bicar? Sí. ¿El almacén Bicar, famoso? Sí, entonces... ¿El Medio Oriente, Israel? Sí, entonces yo entré a ayudarle a sacar las cosas y todo, imagínese, yo temblaba, pero aprendí entonces a respirar, a hacer ejercicios respiratorios, que es lo que yo enseño ahora también. Y me fui siete días. Y en siete días viví lo que no viví toda mi vida, pero después me volvieron a invitar muchos años después y me volví a ir. Y otros siete días, pero conocí a gente tan famosa y vi cómo trabajaban que después... Y perdón, era un estilo de vida ese, porque también, imagínese... Estar con maestros mundiales. Es un sí, es un... No, pero también aquí, digamos, todos estos personajes, digamos, artistas importantes, es un círculo, era un círculo... Mire, uno, digamos, no lo busca, la vida te va dando lo que tú te mereces. Porque dice que también hay una etiqueta de la bohemia, bohemios, en especial que aprecian cosas que nosotros no apreciamos, como usted acaba de decir. Hay gente que le avalúa, por ejemplo, el eclipse, que ya no aprecia todas esas cosas de la naturaleza. Pero mira, el eclipse fue el eclipse, pero todos los días hay maravillas, todos los días. Toda la apreciación que tú tengas. Sí, pero no tenemos esa capacidad de asombro y que el artista lo tiene. Porque se le hace propaganda a las cosas, ¿ves? Entonces, si yo le doy energía a algo que no funciona y todo, pero le doy energía y busco mercado, se va a mercadear. Si es que así es la vida. Por eso le digo, pero ustedes tienen esa en común capacidad de asombrarse, esa forma de ver la vida. Hay de cierto en eso que se dice, que los artistas también es un círculo bastante especial, digamos, con características. Bueno, yo por eso te decía, si habías invitado a artistas, porque yo, si quieren, después los puedo contactar. Nos puede hacer parte del círculo. Hay que compartir, mira, compartir, tal vez en una reunión primero, tomarse un café y que los vayan conociendo, porque yo te voy a decir una cosa. Después que termine con lo que íbamos, que era el terremoto, mis días de viaje, yo viajé con mis pinturas a Estados Unidos, al museo del barrio, expuse. Entonces, hice un montón de cosas en la OEA, mandé a Canadá, mandé a Argentina, mandé a Chile, mandé a Ecuador, Brasil, al Caribe, Puerto Rico, República Dominicana. Sí, eran bienales y de lo que sea. En Brasil nadie me creía, porque era tiempo de la guerra, y a mí no me invitaron a nada. Pero yo escribía, escribía. Me indagaba, acuérdate que en ese tiempo los celulares, las computadoras tampoco. Y yo haciendo por faxes y cosas así, y me contactaba. Entonces, recibí la invitación para la Bienal de Brasil, y nadie me creía. Entonces, dije, mándenme libros en una caja, porque está con Chitacuni, María Cán, Negra Álvarez, yo. Y entonces, de repente, una caja, y venía el libro. Y ahí estaba, ahí estaba todo. Y no eran a colores los libros en ese tiempo, eran blanco y negro, pero existe, porque es que siento yo que el libro es el mejor testimonio. Ahora tenemos el internet, pero si se va la luz, ¿cómo vas a ver? Mientras que el libro siempre te queda, ¿verdad? Entonces, yo creo que el libro escrito en papel y todo eso siempre es bueno, conservar eso. Bueno, después de todas esas cosas, de los 80, los 90, mi pintura empezó a cambiar. Yo hacía exposiciones de 80 cuadros, 90, y todo eso vendía poco. Eso estaba pensando, ¿cuántos cuadros habrá pintado en su vida? No sé, pero bastante, he dibujado, yo siempre estoy dibujando, pero mi dibujo se fue agilizando, y yo el dibujo lo guardaba. Todo esto yo lo guardaba, y yo pintaba, y pinté de cuadros hasta de dos, tres metros, y se tomó. ¿Y la técnica? Ay, mire, todas. ¿Todas las técnicas? Mire, Pencho, yo manejo todas las técnicas, pero fui aprendiendo a medida que iba experimentando, porque uno, no te digo que tiene que ser travieso ni buscón, porque si un niño es travieso, lo castigan. Yo fui bien traviesa, y créeme, mi mamá tenía carácter y me castigó bastante. Pero, ajá, era cincho. ¿Y usted también con sus hijos? No. Ahí está Mauricio. Ahí cambió. Ahí está Mauricio. Ahí está Mauricio. No, nunca. Ah, pero usted es cincho. Yo les ponía la nariz contra la pared. Un minuto, o viendo la pared, sentado en una silla. Y yo me quedaba atrás, porque si no se me levantaba. Esos eran mis castigos. Mi marido, un mes sin televisión, al día siguiente ya no aguantaba y ya se le había olvidado. Un mes sin televisión. Los hipótesis no le hacían caso. Bueno, la cosa, crecieron, estudiaron, salieron adelante, los tres, tengo dos mujeres y un hombre, Raquel, Mónica y Mauricio. Tengo tres nietas, mis dos hijas se casaron y tuvieron sus familias. Tengo familia en Estados Unidos. De hecho, acabo de venir de Nueva York y Jacksonville. Sí, y en Nueva York me invitaron a una escuela en Rye, que es una escuela enorme estatal con niños emigrantes. Mi nieta es maestra ahí. Y di dos clases de arte bien grandes. Pero, mire. Bien, bonito todo. Miren, pero es que ya viste que es una gran contadora de historias. Pero es que yo quiero aterrizar en el tema de la pintura, porque en eso estoy yo. Es que todo va. Por eso todo va. Pero entonces cambió de técnicas. Mira. Pero la técnica que más satisfacción le dio o esa no se... Yo soy independiente también de las técnicas y de las costumbres, sin hacer daño ni mal a nadie, porque tú tienes que saber hasta dónde es lo bueno y hasta dónde empieza lo que a ti no te gusta. O sea, que es evolución constante. Claro. Y usted sigue evolucionando y sigue ahorita. Claro, claro. Si me dicen, ay, ay, usted todavía maneja. A tu abuela anda a preguntarle, ¿qué es lo que maneja? Claro que sí. Mire, pero usted ya... Fíjate que ahora que venía en el avión, vi que venían un montón de señoras. Hoy que venía manejando el avión. No, venían un montón de señoras. Hablando solo de enfermedades. Yo me he divertido porque el ser salvadoreño es como la horchata, que para que sepa bien lleva un montón de semillas y un montón de cosas. Entonces nosotros somos mezclas de culturas que sin darnos cuenta se han ido mezclando. Hemos tenido, pues, ser nativos. Que el ser nativo también, ¿de dónde vendrá? ¿De Asia o qué? Todos los que llegaron los maestros a estas tierras, ¿ve? Porque esos fueron los primeros pobladores, pues, que sabemos después la venida de gente de Europa. Yo tengo mucha sangre también europea, por mamá, papá. De ahí mis hijos por su papá y el abuelo. Todos, sangre alemana, francesa, yo española. Pero también tengo sangre nativa y también la venida de la gente de color, la morena, que llegaron por Usulután. ¿Y qué venían hablando las señoras? Entonces, ¿qué venían? Ellas venían hablando de enfermedades. Y fíjate que yo padezco de artritis porque fíjate que un señor me dio un brebaje y yo te voy a dar el nombre porque verás qué bueno. Y yo pensaba, ¿por qué nos vamos del médico? Pero cuentan historias, historias, historias. Entonces, eso de, ese es el amor que yo le tengo a la gente aquí. Porque la gente es fácil para hablar, fácil de dar. Damos bastante. Pero estamos hablando de evolución. O sea, que usted como artista sigue, sigue, o sea que, a saber qué va a hacer mañana, entonces. Bueno, voy a hacer, en lo artístico. Voy a hacer del espacio, el día de mañana. Cuando yo muera, no muero, porque todo vuelve, ¿verdad? Ha hecho algo del espacio. Así, inspirarse en el espacio. Bueno, es que te voy a contar. Empecé dibujando en el Centro Nacional de Artes. Entonces, ahí conocí a mi amiga Negra Álvarez, me dio repujado en metal, me dieron clases de fotografía, clases de composición. Pero yo no hacía la conexión. Valero Lecha te ponía una imagen de yeso, pero yo quería hacer cuerpo humano, siempre acercarme al humano. Bueno, dejé todo eso. Después estuve en un taller que no me gustó, con unos artistas que también, mi esposo me consiguió modelos. De hecho, después yo armé un taller. Cuando Saúl murió, yo armé mis propios talleres. Era tiempo de la guerra. Y las señoras de las Naciones Unidas llegaron todas a tomar clases. Entonces, yo me declaré maestra sin título. De ahí me invitaron a dar clases también a la Universidad Matías Delgado. Yo era la profesora sin título también. ¿Y de qué daba la clase? De dibujo, pero de anatomía. ¿A usted le gusta dibujar? ¿Y pone modelos cuando dibuja? Sí, así es. Y manejamos el modelo con sábanas y todo para hacer los pliegues. Después quité, puse reflectores y empezaron a dibujar el cuerpo con músculos, huesos, pero se empieza por los huesos. Saber todo lo que es un esqueleto. Mandé a traer un esqueleto. No, pero cuando usted me contó que con Benjamín hacía eso. También teníamos. Pero ¿usan modelos o no? Claro que sí. ¿Modelos reales? Claro que sí. Pero así como en la película, ¿con ropa o sin ropa? No, sin. Es que tú no vas a poder, digamos, decir que conoces un carro si no abrís el motor. ¿Ve? Si no ves también las llantas. Si no ves... Mira, aquí el problema que siento yo, la mayoría de la gente que habla, lo que se llama carburo. Porque carburear es bien fácil. Chiche, como decimos aquí. Que son cuentos. Entonces yo me quedo observando y me gusta la forma como se expresa en el lenguaje salvadoreño. Caramada, y todo lo que dicen. Pero en realidad, ¿tú conoces la esencia de las cosas? No. Entonces, yo dije, aquí lo que hace falta es un poco de educación artística. Pero el arte está por todos lados. Tus dientes, tus orejas, tus anteojos, tu cachucha. Todo lleva arte porque todo es diseñado por un artista. Todo distinto lo que hay aquí en la mesa. ¿Ve? Todo. Y ustedes dicen que están... Estamos, mejor, hechos a figuras... Figuras. Imágenes de semejanza. De semejanza. Pero no de una imagen. Porque las imágenes son inventadas también. Y se les hace adoración a imágenes y todo. Se les mete fuerza. A una piedra, en un tiempo, a un animal o lo que sea. Se le mete fuerza y eso a ti te da lo que se llama fe de fuerza para salir adelante. Ahora, yo creo que el mundo, que no hay imágenes, no hay, pero todos somos parte de todo eso, también tenemos ese factor. Mira, te voy a explicar, a ver, porque a mí me cuesta darme a entender en este sentido. Una escultura tiene alto, ancho y profundidad. Vaya, me dijiste, y todos dijeron, ajá. Sí, pues sí. Pero hay un factor. Tres. Pero hay un cuarto factor. Tiempo. El tiempo reflejado, ¿cómo? Dentro de lo que te acabo de decir, alto, ancho y profundidad y tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que el tiempo existe? Por el deterioro que van teniendo las cosas y nuestro cuerpo. Bueno, ahí investigan después y ahí se los dejo. Tiempo. Ahora. El tiempo es oro. Tengo que dar la pausa. No, mentira. Mire, es que yo quiero, porque usted, yo sé que también, pues no le gusta ensalzarse, pero es que su mayor logro fue a través de la pintura. Mira. Sus laureles más grandes son a través de la pintura. La primera vez que me hicieron una entrevista o que yo pude hablar, que era el sueño de mi vida, porque si yo no pintara, yo fuera lo que están haciendo ustedes. ¿A serio? No, pero ya se me cuenta que le gusta hablar. Sí. Le escribí, le encanta. A mí me encanta hablar con usted también. Si yo, por ejemplo, ahorita estuviera naciendo, yo fuera locutora. No pintora. No artista. Pero ¿y por qué no lo puede ser? No, porque ya estoy con mi vida hecha, pues, si yo estoy feliz en lo que estoy. Pero a mí me encanta hablar y me encanta que la gente hable conmigo para yo aprender del que tengo enfrente. Porque yo aprendo de todos ustedes. Yo he aprendido muchas cosas a través de las personas, no de mí misma. Entonces, ustedes son el reflejo para mí de lo que es la vida. Mira, la primera vez que yo hablé fue a las señoras del mercado. Cuando la Eli de Calderón ella manejaba programas porque el esposo era no sé qué. Entonces me llevó al teatro al teatro al teatro de San Miguelito y puso a todas las señoras con su vaso de horchata, su pan y todo y me subieron arriba porque es un teatrito que había ahí, no sé si existe. Y me dijeron ahora hablar y yo dije ¿de qué les voy a hablar? Y entonces, ya ni me acuerdo de qué les hablé, pero yo tenía una felicidad tan grande y tenía el montón de señoras bien, roizas y todo, viéndome. Entonces yo quería vencer el temor de hablarle al público y así tuve diferentes oportunidades y situaciones porque en el colegio que yo estuve también hacíamos teatro. Pero fue fácil hablar al público, sí. Me encanta, me encanta. Entonces yo empecé a platicarle a la gente y vi cómo la gente se tranquilizaba y empecé a contar cuentos y historias inventadas y como los artistas también mentimos un montón y nos inventamos. No somos mentirosos pero nos inventamos. Todos le ponemos colas, estrellas, luces, sombras, luz y todo eso porque todo eso se llaman los tonos para hablar. Sí, sí, sí. Los tonos. Caraburo. No, no, no. Empecé. No se arregla. Mira, empezamos a usar, por ejemplo, yo soy la secretaria de la niña Licri, muy buenos días, aquí vengo yo acompañándonos, mucho gusto. Entonces armamos grupos y todo y cuando yo cambiaba el tono de voz, inmediatamente todos ponían atención, ¿ves? Entonces dije yo, qué bonito, qué chivo ensalvadoreño está eso. Entonces cuando doy clases yo hago tonos de voz. Ahora en Estados Unidos le dije al profesor, no digan silence o be quiet ni nada. Boys, boys and girls. Inmediatamente todos dejaron y se quedaron así. Ahí está, le dije, ya vieron. Esa es una técnica. Y ya sabes qué, inventado en ese momento, por supuesto. De allí me dijo una budista porque estaba dando un taller en Panchimalco yo una vez y me dijo, nunca vaya a usar un pito. Nunca. Con la gente porque yo andaba pitando. No, así no me dijo. ¿Y cómo le dije yo? Un sonido. O sea, ¿esto no? No. Jamás. Entonces yo me compré un triangulito con un palito. Entonces ese sonido, dije yo, ¿y eso cómo es? Entonces empecé a ver los del Tíbet y toda esa gente y entré en otra dimensión. Punto y se acabó porque si no, no vamos a acabar. Funciona, funciona. Pero también me enseñaron a respirar porque yo era muy desconcentrada. De hecho, va aquí y hace algo ya oí que la señora ya se tiró una carcajada y todo eso. Yo soy bastante dispersa. Entonces, a respirar, a caminar en línea recta, a concentrarme. Eso lo logro a través del dibujo. Entonces me di cuenta que si yo doy clases de dibujo a grupos de gente, aunque sean grandes, viejos y todo, la gente enfocaba y en ese momento la gente descansaba. Por eso es que doy talleres también. Pero mire, porque ya va a venir el desayuno, le invitamos a desayunarle, Cris. Ya va a venir de La Pampa, viene el desayuno. Sí, ya lo vi. Ya vi un señor alto que andaba por ahí y yo dije qué vitamina le dio la mamá que bien grandote porque cuando yo veo a Cris, aquí todo el tiempo tocamos y damos nalgadas y todo eso que disculpa que te di un sopapo, pero mira, aquí por ejemplo, si somos así, aquí, de repente te aparece un canillón y yo le digo sos de chalate porque chalate dicen que vino gente de no sé dónde, quizás extraterrestres y de joves. Ah, pero son los rubios los chiles. No, pero también gente grande, 42 de zapato imagínate cómo tienen la cara grande. ¿Verdad? Y así, entonces, todas esas cosas. Bueno, esa risa que vos estás haciendo, te abriste la boca, Ajá, ajá. Todos los gestos que estás haciendo también lo aprendí yo a leer el movimiento gestual del cuerpo. Mira él, ve cómo, el chino le hizo así, el chino le hizo así, ella está así y ella está así, ve así, entonces todo eso también, dije yo voy a recibir clases de teatro, vino un señor por medio de Lucy de la Embajada Americana y dio unos talleres de teatro, la hija de él era una gran actriz, él era cubano radicado en Nueva York y tomé el teatro con él. Mira, fue fabuloso también, es que mi formación no es una estructura de primer año, segundo año, cuarto, ya le dieron el diploma, a mí me dieron un diploma a la asamblea de pintora meritísima de El Salvador, y la meritísima en la asamblea, ya se lo dieron, pintora, pintora meritísima en la asamblea, pintora, pues sí, pues sí, yo pintar aprendí yo sola, yo aprendí dibujo, dibujo, porque eso es lo que yo recibí en el Senar y con Benjamín Saúl, a pintar, ay mira, si yo te contara todos los errores que hice, pero difícil, pero por esa cosa como yo soy necia y tenaz, aprendí, y entonces ahora doy clases del desarrollo del color, doy el tono, que el tono puede ser con sonido, en silencio, en dibujo, en pintura, es de mayor a menor intensidad, de menor a mayor intensidad, de ahí, para arriba, ¿verdad? Eso se llama tono, mire, fíjate como es que dono, respóndame, ya viste, ya dijo, le escribe, que es bastante dispersa, le gusta, y el dibujo la relaja, ya tiene ahí, ahorita no, no, de chiquito, grande, que no llegamos, porque yo no le hice, ese plumón no está adecuado, ¿por qué no? Ah, mira qué chulo que está haciendo, voy a ponerle en la cámara aquí, miren lo que está haciendo ahorita, aquí en esta cámara, ahí está, acaba de agarrar un plumoncito, está, ese es el chino, mira, mira, me dijeron, hágame un retrato, es una cara, no, lo siento, lo voy a hacer con cara de conejo, pero yo le voy a pagar, no, no me pague, porque no se lo voy a hacer, miren esto, ¿qué hizo? ¿eso fue un retrato? y que, por ejemplo, si tú, si, haces así, mira, te voy a decir una cosa, esto es un espacio, la hoja en blanco, la hoja en blanco, la mesa es un espacio, esta habitación es un espacio, en arte, esto es un espacio, una hoja de papel, no activado por nada, porque está en blanco, tú lo dijiste, si yo pongo el punto, la activé, si pongo puntos seguidos, se forma la línea, ya, que la línea puede ser horizontal, vertical, inclinada y curva, esa es la base de nuestra enseñanza, ya no hay más, entonces, ¿qué pasa con todas estas líneas? Bueno, si yo hago así, le llaman horizonte, y si le hago así, le llaman montañas, y si le hago así, dicen que es un círculo, y si le meto tono, es una rueda, que ya tiene un volumen, que proyecto una sombra, y empiece el cuento, y la complicación, de lo que va a ser, bueno, geometría, vamos a trabajar, con un muñeco, que yo hacía, cuando estaba chiquita, una curva, otra curva, otra curva, y otra curva, porque mi hermano, recibía clases, por correspondencia, de dibujo, entonces, yo vigiaba, lo que estaba haciendo, y yo aprendí, más rápido que él, y los empecé a vender, porque yo todo lo vendo, todo lo que hago, lo voy vendiendo, entonces aquí, 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 y tal, y tal, hizo una caricatura, no, un muñeco, pero caricaturesco, yo dije, bueno, ese muñeco, y una amiga mía, hacía una muñequita, chiquita, ella se llama Melani Portillo, y entonces, yo se la copié, y le puse un garabato, entonces, el garabato me gustó, y entonces, los empecé a vender, a 25 centavos, y entonces, dije, le voy a tener fe, a todos esos garabatitos, y entonces, yo empecé, a garabatear, y todo esto, es lo que les dije ahí, ve, pero si yo le meto ya, una figuración, este, es, un ojo, pero puede ser un perfil, ¿verdad? Y esto, si le hago aquí, ve, acá, y acá, y le pongo otro, es un loro, entonces, ese ajá, que dijiste tú, puede llevar aquí, esto, acá, ve, puede ser la pata, de un animal, con uñas, ve, entonces, cuando yo digo, vamos a dibujar, te voy a hacer, eh, esto, ¿qué es eso? ¿Una mujer? ¿Qué es eso? Yo estoy haciendo garabatos. Miren, si quieren ver esto, en Facebook, estamos viendo eso. Te lo voy a hacer. ¿Y eso qué es? Ah, es un cuerpo humano. Pues sí. ¿Una mujer? Sí, una mujer, Roiza, así como dijo ella, sí. Entonces, acá le vamos a poner, un tacón, ¿ves? Un zapato, una media, una laza, y aquí, unos tirantes, y después, esto, acá, voy dirigiendo, para donde van a ir las manos, ¿ves? Está bailando. Está en dos cuetazos, tú puedes hacer, un garabato. Ajá. Va. Pero un garabato. ¿Es Mauricio? Para todo. Pero no todo para hacer eso. Y te lo voy a vender. No, es solo en la firma, le falta para... No, pero esto, esto, aquí, porque estoy temblando, hay público y todo, yo voy bien, yo voy bien penosa, ¿verdad? Entonces, mira, Pero si trabaja bajo presión. sí vamos. Quiero saber que no está relajada. Fíjate aquí, mira, hice, ¿ve? Mira, un perfil. Acá, mira, pero mira, para todo esto, hay que estudiar un poquito dónde nacen las cosas y dónde terminan, ¿ve? Y usted disfruta, disfruta, agarra papeles y hace... Mira el pecho, ¿ve? Pero también puede ser el hombro que se volvió. Mire, Likri, usted disfruta hacer esto, le relaja hacer esto, o sea, agarra papel y se puede hacer garabatos. Yo compro bastante papel porque yo tengo, no te imaginas cuántos lápices de colores y todo, rarra rara. Bueno, yo cuando me siento a dibujar y me relajo, que me lleva un buen rato, empiezo a dibujar. Yo me puedo hacer 25 dibujos terminados de un solo. Después yo, si tuviera los lápices de colores, empezaría a hacer contornos, que es contorneando todo esto y le meto, quédate, así, ¿ve? Más alegría. Un tercer aplicación le puedo hacer una mancha encima y entonces así se vuelve coloreco todo el dibujo y es más atractivo. Entonces uno sabe cómo manejar lo que llega y lo que no llega. Esta conversación es fascinante, pero me va a responder. La pintura fue lo que le dio más Laureles. La pintura, ¿la pintura es cierto? No, la vida. La vida, ok. ¿Cuál ha sido su colección o el momento más importante? Importante desde varios puntos de vista, Licri, lo económico, porque una, yo no sé cuánto, no sé, ella me va a decir que no se pone a pensar en cuánto la vendí y seguramente vendió. Nos vivimos en un país que no podemos hablar mucho de eso porque aquí no hay un nivel de, primero, de conocimiento, un nivel de los valores dentro de lo que es el arte porque se desconoce la vida del artista, su recorrido, su producción, por qué está manejando mal su trabajo por la carestía de materiales o por ignorancia o por necedad. Hay muchos factores que influyen en una obra de arte. Para darle un valor, la vez pasada les conté que yo compré una foto, una foto. Callejera. No, una foto de estas galerías que venden, que hay un clúster de fotógrafos. ¿En internet? 100 euros, ¿no? Hay galerías físicas porque me encantó la foto. Ahí está, te gustó. Me encantó la foto, estaba firmada por el fotógrafo. Sí, además creo que son reproducciones, tenía uno de, ponerle, la mía, ponerle, era 38 de 100, por ejemplo. Decían, pero por qué, si esa es la baja de internet, la imprimí, pero tenía un valor, o sea, para alguien, 100 euros, por eso, no me lo fregues, o sea, pero el valor se lo da, ¿ya quién? No, pero por un montón de circunstancias que usted acaba de decir, tiene que conocer un poquito quién lo hizo, en qué circunstancias, cómo lo tomó. Pero eso no importa, la hora que te gusta algo, te gusta. Pues sí, pero entonces el valor es algo relativo. Mira, yo compré. el valor. Mira, te voy a contar en base a lo que estás diciendo. Yo fui a una exposición una vez, en esta sala de arte atlacar también, que hacían muy bien, doña Helen Steiner, que ya murió. Que promovían las exposiciones. Y ella tenía gusto para escoger. Y yo encontré una foto de una anciana indígena arrugada con un yagualito en la cabeza en blanco y negro. La tengo guardada. Me encantó la foto que yo regresé tres veces a verla y la compré. No era muy cara. De ahí vi el nombre en chiquito y pregunté que quién era el fotógrafo, porque tenía garra el hombre. Y no lo conocí físicamente, pero me dijeron que vendía partes de radio en el centro de San Salvador. Y ves que esas cosas pasan, pero estas personas no logran tener una continuidad. ¿Por qué? ¿Por motivos de vida o por bla, bla, bla? Lo que decía vos, que del arte a veces no... Eso preguntaba, si se puede vivir del arte. Mira, sí, ¿no? O sea, vivir, como te decía, vivir para que sea tu sustento y tu ingreso, porque vivir... No, mira, sí se puede, se puede, pero este país, acuérdate que somos un país que hace falta evolución educativa y conocer y bla, bla, bla. Por ejemplo, ustedes saben que el Banco de Vivienda pone unos mupis en el Paseo General Escalón, en la Fuente Beethoven. Y que le da paso a artistas conservados como usted y a artistas jóvenes y los ponen mupis y los expone. Eso es lo de afuera. ¿Conoces a los artistas? No. ¿Han hablado con ellos alguna vez? No. ¿Saben que se saca un libro cada año? Sí, pero yo porque a través de la Vivienda hemos conocido la obra y hay artistas jóvenes y artistas, como le decía, también ya... Consagrados. Consagrados. Bueno, en este caso usted va a participar... ¿Y qué es consagrado? Es que usted también no acepta que una gran artista... Yo me meto con todo el mundo. Yo voy a estar ahí. Llevé tres. Tres me vendí. Me compraron. ¿Tres cuadros llevó? Tres cuadros, sí. Ahora, pagan poco, pero la propaganda es grande. O sea, la van a poner en mupis, suban... ¿Y le compraron el cuadro original también? Pues sí. ¿O el diseño? Es que la cosa... No. Se hacen los dibujos en papel, les sobra en papel, acuarela, o cualquier técnica. Entonces, ahí escogen. A mí siempre me compran tres. Pero entonces, ¿lo hizo especialmente para esto o eran cuadros que ya tenía? No. Se trabaja especial para esto y son originales. Entonces, el banco se queda con eso, pagan poco, pero la propaganda y el gasto que ellos hacen es... Ya les cayó el banco. Es poner los mupis iluminados en el parque durante todo el mes de noviembre y diciembre y después nos dan un catálogo. Que imprimen el libro con todos los artistas que ponen en los mupis. Y todo eso es caro también. Ahora, hay que darle las gracias a la gente que lo ha promovido. ¿Da vivienda? No solo es... No, ellos... Ah, no es da vivienda. Personalmente, en mi vida, no creo que conozca a nadie de da vivienda y personalmente yo no conozco a quien manda, a quien es el presidente. Yo no los conozco. No, yo no conozco. Si es que yo no... Bueno, mejor todavía, porque es por el arte. Pero, pero, si veo que el programa es bueno y lo manejan unos artistas que le ayudan a ellos para que esto llegue a ser lo que es y quede bien conformado. Va. Eso es... Pero la gente del banco, yo he ido a preguntar porque tengo ahí mis chequeras y todas mis... Mire, ya fue a ver... No. Y ya sabe de eso. No. Y no le han dicho... No. Entonces la gente no llega. Ayer anduve por otro lado. Mira, y preguntaste. Gente que pasa por ahí la de los supermercados y todo. Y ya... No, no los he visto. Ah, pero ahí los voy a ir a ver. ¿Has ido al museo Marte? No, no conozco. Yo tengo un cuadro enorme en la parte de abajo. Grande. Ya lo he visto. Yo te lo mandé que estoy parada con un gran cuadro. O sea, falta promover la cultura. Sí, pero a través de cómo. Eso le iba a preguntar yo. ¿Cómo considera que sería como una manera ideal de poder hacer como... Pues, promoverla de la manera adecuada tomando en cuenta... Tomando en cuenta justamente el tema de la edad. De la edad. Mira, aquí acaba de haber un concierto del Daddy Yankee. ¿Quién era? Ahí andaba. Mira, no, no. Yo tenía un casamiento ese día. Pero mira... Fue la boda de la Luciana. No. Ah, no, no, no. Ah, porque sería bueno. No, no me invitó. Andaba en la boda de otra. Ah, miren, ahí está el cuadro en Facebook. Ese es el cuadro que está en el martes. Sí. Son dos partes y es bien grande el cuadro, es lindo. Eso se llama Joya de Serén. ¿Y ese está permanente puesto en el martes? Ahorita, sí. Ajá. ¿Pero ese de quién es? Ese es suyo. Del patronato por patrimonio cultural que ya no existe. Y ellos son dueños de ese cuadro. Pero es propiedad de ellos pero detrás de eso estoy yo. Ese cuadro no se puede vender. Ah, no se puede vender. No, no. Pero mire... ¿Qué pasó con Daddy Yankee? Ah, no, que fue... ¿Y cuánta gente fue? Ah, un montón. Como veinticinco mil personas. Entre ellas hasta dos chicas. Ellas dos ahí andaban. ¿Por qué? ¿Cuántas veces fueron el martes? Yo fui de casualidad. No, sí, he ido varias veces. Pero fui. Ah, de casualidad el martes o a Daddy Yankee. No, de casualidad Daría Yankee. Ah, bueno. Yo sí he visto el cuadro de Lili. ¿Saben que en un teatro de Santa Tecla va a cantar la maestra de canto y unos artistas más que van a tener un recital creo que es mañana en la noche en el teatro que queda enfrente de la alcaldía? Yo no sabía que existía ese teatro. ¿Y por qué? A Chaplin. A Chaplin, sí. Yo no sabía. ¿Y por qué no sabía? Porque no hay propaganda. Pero mire, pero entonces ¿qué iba a decir? ¿Qué cuántas veces han ido al Museo Marte? ¿Les iba a preguntar? Yo he ido como tres o cuatro veces y a la una he ido una vez. Yo tuve una retrospectiva ahí de 81 cuadros. Grande, tengo un libro en el Museo Marte. Hace ya varios años. Camps le va al Marte, pero no sé si se dio al Museo Marte. No, sí, yo sí voy al Museo. Yo sí, el Marte voy más que todo. ¿ha sido la Sala Nacional de Exposiciones del Parque Cuscatlán? Ahí, sí, no. Ahí hay una colección lindicia. Ah, es cierto. El Parque Cuscatlán, yo estuve el fin de semana. Y el año pasado yo expuse a la entrada me habían puesto dos paisajes grandes bien modernos, que eso lo hice yo para que vean, se vea de una manera más fácil, tipo así, pero el color y en canvas un cuadro grande. Usted en una entrevista que le dio a la prensa gráfica hace un par de años comentó que hoy en día existe una generación de copy-paste y que hemos perdido la originalidad, la generación, yo como si fuera la generación de copy-paste. Como si fuera parte de las... No, pero sí. Han perdido todo eso de lo que hablábamos, la capacidad de asombro, entonces, eso de sí, entonces, en estas generaciones es más difícil. Porque se adormece la gente, ¿sabes? Y se sabe manejar ese adormecimiento y se le engaña muchas veces con una presencia de cosas fantásticas que son efímeras y que se van. Miren, ¿sabes por qué me cae bien usted, entre otras cosas? Porque divaga igual que yo, o sea, nos vamos de un lado para otro, ¿se dan cuenta? Pero vea que sí, así soy yo. Es que mi vida ha sido eso, una divagación, pero no soy vaga, no soy vaga. No, yo tampoco. Pero es que no, pero es que, ¿viste que de una cosa nos vamos a otra? A mí me encanta. Pues sí. Pero no me contestó. Mira, ¿a cuánto vendió el cuadro? Porque ya quiero desayunar con usted aquí, por eso le invitamos a desayunar. ¿Cuál fue el cuadro? Más exitoso, no me digas cuánto. Mira, tú me preguntaste a mí si se podía vivir del arte. Sí, eso, eso. Yo recomiendo, porque también he tenido vivencias en Israel, con gente en una colonia, creo yo, parte allá por Haifa, que se llama Enho, que es una aldea de casas muy bonitas, donde solo viven artistas. Y me invitaron, y estuve viviendo en una galería ahí una semana también, y pintando, y andando de arriba abajo con escultores grandes de allá de Israel y todo. La gente ahí, por ejemplo, conocí uno que era, que era el que me preparaba el desayuno y todo, y me dijo que él manejaba, era un chef de un tren. Mentiroso, no era. Mentiroso. Era un ingeniero que diseñaba aeropuertos. de ahí conocí una señora que yo pensé que era así, ¿verdad? ¿Era cómo así? Porque andaba con un perro y alta ella, era rusa. Ajá. Pero su familia en Rusia, pues habían salido y se habían ido a Israel por situaciones de vida. Ellos tenían fundiciones de hierro y la señora tenía un hangar enorme con tecles y todo. Ya vieja ella, manejaba todo. Me invitó a su casa, me enseñó las esculturas que tenían en la calle y todo, y era una gran artista. Entonces, tú ves que se puede, pero hay que tener dos cosas. A una profesión paralela. Y nada es hobby, porque ahí me dicen, ay, usted no vive de eso, es un hobby. ¿Ah, sí? Sí, también me pinto las uñas, les digo yo, claro que sí, pero para saber hacer hasta la pintada del ojo, tienes que tener práctica y tienes que tener vivencia y tienes que saber cuándo vestirte de tal manera y todo. Y cuando se refiere a tener dos cosas, obviamente, una tendría que ser como la parte artística y digamos, tener otro. un trabajo común o tradicional de lado. Si no te da una cosa, tenés la otra. ¿Y a usted? ¿Le dio la técnica? yo, por ejemplo, Vaya. ¿Vendió el cuadro? Mira, hoy con la pandemia, hoy con la pandemia, no te afligaste, Encho, no me hagas cara así. Mira, acuérdate que soy lectora, lectora gestual, lectora gestual. Chovito, chovito, sacalo. El chino, el chino tiene pena y no aguanta por tirarse una gran carcajada. Míralo, míralo, míralo como está, ¿ves? Míralo, míralo, bien chulo. Hasta rojo se pasó el chino. Y usted me dijo, para que no diga el pencho que es hoy dispersa, usted me dijo que, entonces hay que tener dos cosas. Bueno, yo solo tengo un marido, nada más. Tengo un carro, nada más. Una casa en la que he vivido toda mi vida, nada más. Entonces, el tener dos cosas o tres cosas o cuatro cosas, puedes tener solo una cosa. Yo tengo solo una cosa, pues. Y eso es el ser salvadoreño, que él es ya casi salvadoreño, solo tiene el hablado argentino. Porque aquí, para decir una cosa, hay tres cosas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Una palabra significa varias cosas. Por ejemplo, pajarito, puede ser un pajarito, puede ser un muchachito, puede ser un apodito, o puede ser un pajarito. Yo no he dicho nada, puede ser un pajarote. ¿Verdad? Puede ser un sope, si tenés cara de sope, te están diciendo un pájaro negro feo, que come carroña. Es un insulto un poco elegante. Sí, así es. Pero también vino vestido como sope, o sopió. Ahí está. Hay que ver un libro de Ana del Carmen Álvarez. Dicho directo. ¿La conoce? Sí, es mi tía. ¡Ah, es su tía! Miren, desayunemos, por favor. Pero para, para. No me contestó. La respuesta. La respuesta. Mira. Récord. La venta más especial. No me digas. Te voy a mandar un sobre cerrado. Ok. Porque quizás, el trasfondo de tu pregunta, es que quieres comprar un cuadro. Bueno. Pues sí. ¿Quién? ¿Por qué? Por una foto pagó 100 euros. ¿A dónde va a estar, dice, lo de la vivienda? Ya sé. Ya fueron a la torre Milenium. No, todavía no he ido. Pero ya saben lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Claro, ahí está, en las redes, una gran exposición, hicieron un taller de arte, yo estaba ahí pintando y todo con la gente, tengo una pintura también ahí, han habido dos subastas de arte, la de Marte creo que es mañana o pasado, y la del Forma que ya fue, la subasta, y Salco Art, es otra galería pequeña, acabo de poner una exposición ahí. Ya viste que se me fue por otro lado, ¿no? No nos contestó. O sea, hay que desayunemos. El y Cris, se nos hizo largo el segmento, pero yo estoy contento, tenemos que... 9 y 28 y no desayunamos. No desayunamos, ¿qué quiere? ¿Quiere algo light? ¿Quiere unas canastas de plátano rellenas de huevo y vegetales? ¿O quiere huevo y huevo? Yo estoy a dieta, así que no dame algo. Ah, tenemos un omelette de claras, o un croissant, un mope. Quizás el omelette de claras. El omelette de claras es lo más light, todo es rico, de la papa. Clara, como dicen, ¿cómo se llama la esposa del huevo? ¿Qué huevo es? Claro. ¿Qué huevo es la ara de huevo? ¿Quiere un omelette de claras? Porque también tenemos el croissant, tenemos huevos divorciados, las canastitas típicas. Y hasta que perdí 15 libras y en el viaje gané 5, entonces hoy estoy preocupada. ¿Un omelette de claras? Está bueno, y me das un pedacito de pan, pero chiquito. Y el café aquí lo tengo. ¿Qué pasó? ¿Un omelette de claras? Muy bien. Bueno, tengo 55 años de estar dibujando, pintando, haciendo escultura, y lo último que he hecho, que es una profesión ya bien formal, pues porque tengo 24 años de estarlo haciendo, ¿Qué es? Es conservación de obras de arte con otro extranjero, que es un español, que lo traigo de Washington. Y hemos restaurado y le hemos salvado la vida a todas las obras de arte, las imágenes. Hemos restaurado hasta la Virgen de la Catedral de San Miguel. Que está escultora, imagínense. Y de ahí... Ese es el omelette de claras. Miren, trae frijolitos y plátano, ¿no? Un poquito de cada cosa. Sí, ahí voy a pellizcar un poquito. Sí, pellizca. Pellizca el chino. Nosotros podemos pellizcar un poquito, como me decía mi hija. El niño llorón y la niña. Me decía mi hija, me como un poquito del queque. Otro poquito. preciosa. Y se comía todo de pellizcón a pellizcón. Miren que estamos mostrando estas tazas. Las tazas. Qué lindo. Qué perfil de... ¿Qué ciudad es esta? Esa es Jerusalén. Jerusalén. Esa es la que vos... Mira, yo le preso. ¿Sabes qué? También yo hago collage de todos los pedacitos que me sobran de las cosas que hago. Los guardo y después voy armando esto como un rompecabezas. Este es el muro de los lamentos. Es que el arte es... Es lo que tú querrás. Es lo que tú querrás. Y le puse tapaderas para que parezcan sin abogas. Mira. Estoy leyendo un mensaje aquí. Me encanta la señora Likri. Auténtica. me encanta. Física, espiritual o amorosamente. Dice aquí, leo otro comentario de Hugo. Dice, esta señora si es una influencer en el arte. Es una influencer. Y no Nicole Figueroa. No, no seas así. Hay influencer, influencer. Pero es una gran influencer. Voy a chequear si no nació. Ay, los croazanes. Y ese pancito, mire, le voy a mostrar. Miren qué lindo. Pancito de la pampa. Qué rico, qué rico. Y su huevo. Bueno, lo he hecho. Likri, tenemos... ¿No anda precisa? No, yo no. Yo le dediqué la mañana. Vamos a la... Bueno, nosotros sí estamos colgadísimos. Regresamos. ¿Qué les parece la plática? Yo la he disfrutado. Aprovechame porque acordate que yo voy camino al espacio. Vos eres la primer salvadoreña espacial. ¿Cómo? Fernando Rubio. No voy a ser momia porque me dicen ¿cuántos años tienes en camino a ser momia? No. ¿Pero por qué lo del espacio? Ah, porque acordate el factor tiempo lo vemos a medida que el cuerpo se va desintegrando. 78 años. Vamos a tener la tasa. Vamos a tener la tasa. Vamos a la pausa. regresamos. Likri Bikar. Artista plástica. Ah, ya vio que le subí la bomba. Independiente. Ay, quisiera tener una nariz respingada. ¿Para qué usted? Sí, tiene una nariz casi respingada. ¿Por qué? Tiene súper bonito papel. No, yo puedo fregar porque me vi del lado. Quisiera, quisiera no tener, espérate, quiero ver. Espérate que se pone la bufanda, ¿sí? No, pero mira, es que es coqueta. ¿Usted es coqueta? No, ¿qué? Ahí está su hijo, miren, Mauricio. Mauricio. Mauricio va a desayunar, ¿no? Pues es que está, yo creo que está un poco, ¿qué le pasa? Está fuera de onda porque. Y que, miren, mueve los pies, miren. Sí, ya tiene hambre. Le voy a enseñar a Mauricio. Mauricio, vení. ¿Tenés hambre, Mauricio? Venite aquí, venite. ¿Quieres desayunar con nosotros? Vení, entra a la radio, no tengas miedo, llega a ser un gran locutor. Vámonos a la pausa. Vámonos. Vámonos. Pausa, Chomito, ahí está. Voy a buscar al Chomito, eh. Chomito, manda el corte. Bueno, el centro, ya, el Chomito está preocupado. Solamente te quiero contar al centro médico Escalón, Chomito, por favor. Un ratito, nada más esperarme. Treinta y tres años brindándonos atención integral en hospitalización, en cirugía ambulatoria y otros servicios. Podés llamarles directamente al veinticinco cinco cinco doce cero cero si querés más información. Camila, ya puedes comer, ya comenzó a comer. Vamos, haz la pausa, ya regresamos. A Mauricio, sí. Dale Chomito, vamos a la pausa. Una toma de la ciudad la dejamos en Facebook de San Salvador. ¿Qué les parece la plática? Buenísima. Bueno, y a los oyentes, siete, nueve, ocho, seis, dieciséis, tres, tres, cinco, y volvemos. Yo voto por la crítica. Vamos. La tribu FM. La aventura está en uno. Estrena carro formando la palabra Dynamax junto con el signo más y gana al instante una de las cuatro Toyota Corolla Cross o televisores de cincuenta y cinco pulgadas. Recibe un cupón por cada diez dólares en combustible para auto y cinco dólares para moto. Además, participa en el sorteo de una Toyota Prado y quince certificados de mil dólares en combustible al final de la promoción, llenando los cupones con tus datos y depositándolos en los buzones de gasolineras uno. Sorteo, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. La aventura está en uno. La cápsula de nutriciones gracias al patrocinio de Gadavit. Proteína líquida de veintiséis gramos. Recárgate con veintiséis gramos de proteína líquida. Una buena alimentación y dormir las horas suficientes son la base de cualquier entrenamiento o rutina deportiva. En cuanto a los alimentos, debes tener en cuenta los hidratos de carbono son una fuente de energía que actúa de gasolina para los músculos. Las proteínas, como las carnes magras y los huevos, te ayudarán a recuperarte después de cada sesión de ejercicios gracias a su alto valor biológico. Las frutas, las verduras y las hortalizas aportan vitaminas y minerales. El agua cuida de tu cuerpo y tus articulaciones, ya que nos ayuda a regular la temperatura y a mantener lubricadas las articulaciones, además de recuperar los electrolitos y micronutrientes que perdemos a través del sudor. Finalmente, si realizas sesiones largas de ejercicio, debes consumir hidratos, los cuales pueden venir en forma de alimentos preparados. Estos suelen contener una gran variedad de carbohidratos, electrolitos, minerales y vitaminas. La cápsula de nutriciones gracias al patrocinio de Gadavit. Proteína líquida de 26 gramos. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado. Recupera tu masa muscular y combate la fatiga para realizar tus actividades diarias con energía. 26 gramos de proteína de colágeno hidrolizado sin lactosa, listo para tomar y fácil de llevar. Encuentra Gadavit, proteína de 26 gramos en frasco individual o six pack en farmacias de prestigio del país. Lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. En caso de dudas, consulta a su médico o farmacéutico. Contigo tenés todo. Disfruta de 20 partidos exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA en Garaltigo Sports. El mejor fútbol con el internet más rápido. Contrataya 25 08 00 00 ver condiciones en tigo punto com punto sb. La receta de Xiaomi será tu favorita con Xiaomi Rico Brandt porque es rico, suelto y abundante para compartir en familia. Xiaomi Rico Brandt, qué delicia. Alimentos Rico Brandt, donde la palabra es calidad. ¿Sabías que hay más de 80 variedades de uvas de California? Sí, y entre esas más de 80 variedades y los tres colores, negro, rojo y verde. Hay tantos diferentes sabores, texturas, formas y tamaños, todos repletos de bondad saludable. Prueba una nueva variedad de uvas de California hoy. Disponibles en tu tienda favorita. Genera más ventas. Anúnciate en pantallas digitales Outdoor. Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública a través de vivaoutdoor.com Fleca Shop. Tarifas exclusivas para emprendedores. Viva Outdoor. Señorita, señorita, ¿me puede regalar mi almuerzo? Si una fresh hace que tu garganta se amargue, no es fresh. Mejor prueba el nuevo Petit Fresh. Una bebida con jugo de naranja y un delicioso sabor que sí te refresca. Para animarte, nunca amargarte y sentir que este sí es fresh. Nuevo Petit Fresh es refrescante, es naranja, es Petit. Pruébalo ya. Uni facilita tu vida. Desde hace más de 10 años, Uni te ayuda con tus transferencias entre bancos. Tus transferencias Uni, además de ser inmediatas y seguras, tienen costo cero. Pregúntale a tus amigos, ellos ya están usando Uni. Aplica con Banco Agrícola, América Central, Azul, Cuscatlán, La Vivienda, Hipotecario, Industrial y Proamérica. También con SAC, Gente y Credit Commerce. No esperes más. Realiza tus transferencias entre bancos de forma inmediata, seguro y sin costo con Uni. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Regresa. Hola, te saludan los Tigres de Nantes. Soy el jefe de jefe, señores. Ya está cerrada con mis candados que voy a llorar cuando te voy a ir. Los Tigres del Norte en El Salvador. Domingo 18 de Diciembre. Todos los caminos conducen al Estadio Buscatlán. Boletos a la venta en SmartTicket.com Para más información visita LaReuniónTour.com Comparte los mejores momentos de la vida con La Tecleña. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Nos encanta celebrar contigo. Visita cualquiera de nuestras 23 sucursales. Síguenos en redes o haz tus pedidos al 2559-5555. Pastelería y Panadería La Tecleña compartiendo un pedacito de tecla. ¡Arranca con tu mejor jugada y grita! ¡Gol! ¡Aprovechando la pasión mundialista de Excel! Gana desde el arranque estrenando auto nuevo con 0% prima, tasa de interés del 7.99% y 100 meses plazo financiado por Autofácil. Selecciona tu marca favorita. Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia, BMW, Ino y Fuso. ¡Viva la emoción en asiento de primera! Excel, pasión en movimiento. Consulta condiciones de la promoción en sucursales. Gana desde el arranque estrenando auto nuevo con 0% prima, tasa de interés del 7.99% y 100 meses plazo financiado por Autofácil. Selecciona tu marca favorita. Toyota, Chevrolet, Mitsubishi, Kia, BMW, Ino y Fuso. Excel, pasión en movimiento. Consulta condiciones de la promoción en sucursales. ¡Tengo Claro TV! ¡Tengo fútbol en HD! ¡Celebra la fiesta de los goles conectado con 50 megas más Claro TV por 40 dólares al mes para que vivas el mundial a través de la señal de Canal 4 HD! ¡Porque si tengo Claro TV, ¡tengo fútbol en HD! ¡Claro que sí! ¡Ve condiciones en claro.com.sb! Llegó el Black Sale de Prisma Moda. Aprovecha hasta 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios marcados con viñeta amarilla. Para caballeros y niños, válido del 7 al 10 de noviembre. Solo en Prisma Moda. Para un día sin tos, para la gripe efectivo, y sin mocosera, para la gripe efectivo, para un día sin alergias, para la gripe efectivo, al día y para la noche, para la gripe efectivo, para un día sin dolor, para la gripe efectivo, y para la garganta, para la gripe efectivo, y cuando vayas a dormir, prueba para la gripe noche efectivo, duermes bien y despiertas mejor, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe, para la gripe efectivo, consulta a tu médico, lee detenidamente las indicaciones en el empaque. Somos Centro Médico Escalón, hemos estado contigo desde hace 33 años, brindándote atención integral en hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio. Todo en un solo lugar, con atención las 24 horas, los 365 días del año. Centro Médico Escalón, Hospital y Clínicas. Visítanos en 81 y 83 Avenida Sur, Calle Juan José Caña, San Salvador. Teléfono 2555-1200. Todos tenemos a alguien a quien darle las gracias, al que se encarga de hacer del árbol algo especial, a quien nos ayuda a escoger los mejores regalos, o al que nos acompaña en la fecha más bonita del año. Por eso nos esperemos hasta Navidad y pongamos las gracias sobre la mesa todos los días con el sabor de la línea navideña. Cada vez que paras en Puma Energy y llenas tu tanque, nos estás dejando entrar al corazón de tu auto y nosotros queremos cuidarlo con un combustible certificado por Top Tier y con presencia internacional que garantiza la limpieza y rendimiento de tu motor porque al corazón de tu auto se le conquista con calidad que potencia y alarga su vida para llevarte donde quieras. Puma Energy. Parar. Llenar. Seguir. Con Pedidos Ya tu mundo se volvió más digital y las promos también. Inicia bien el día y pide tu desayuno favorito con 50% de descuento en tarifa de delivery. Pedidos Ya Descárgala. Contigo tenés todo. Disfruta de 20 partidos exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA en cara al Tigo Sports. El mejor fútbol con el internet más rápido. Contratá ya 2508-0000 Ver condiciones en tigo.com.es Pintemos la sala. Pintemos el cuarto. Pintemos la cocina. Pintemos el portón. Pintemos el carro. Porque esta temporada me puedo ganar una camioneta Toyota Rush al pintar con productos Sherwin-Williams. Pinta y gana con Freon y Sherwin-Williams. Y por compras de 50 dólares o más en productos Sherwin-Williams participas en la rifa de una Toyota Rush. Vamos a pintar y a ganar. Vamos a Freon. Todo tiene solución. Fecha del sorteo 23 de enero de 2023. ¡Ey! ¿Dónde vas tan contento? Voy a cambiar mi moto por un carro nuevo. Tanquea 5 dólares con tu moto en Puma Energy. Registra tu factura usando el código QR para participar por uno de los tres BMWs y tres volvajes y más de 300 mil premios instantáneos. Y si eres socio Puma Pris y pagas con tarjetas de vivienda, cuadruplicas tus posibilidades. En Puma Energy lo bueno que le das a tu carro te vuelve. Ya inició la temporada más bonita de todas. La época de las lucecitas, los renos, los trineos, las películas navideñas, el ho, 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 los regalos, los dulces villancicos, los dulces momentos. ¡Ah! La dulce navidad. ¡Alguien dijo dulce de navidad! ¡Hola! Soy Juanito el Duende y este mes me vine a El Salvador a disfrutar desde ya la bebida de temporada de The Coffee Cup. ¡Sweet Dreams! Una deliciosa bebida a base de café 100% salvadoreño con un toque de caramelo. ¿Y saben qué es lo mejor? ¡Puedo disfrutarla en su versión frappeo capuchino! ¡Woohoo! ¡Vive, sonríe y disfruta la Navidad en The Coffee Cup! ¡La mejor experiencia de café en El Salvador! Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios. para cuidar tu bienestar el de tu familia y el de tu empresa. CISA 60 años haciéndote sentir seguro. ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Llena el tanque con Texaco con Tecron y siente cómo responde tu motor a medida que lo usas. Haz la prueba y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial. Con huevos se comienza cada mañana con huevos se trabaja todita la jornada vendimos con huevos para cantarte esta tonada para que agarres con huevos todita la semana son dos en tus comidas para imprimirte la tendida llenarte de energía junto a toda tu familia. cuando tengo hambre cocino dos huevos nutrientes pa' mi para vos en tosa ensalada estrellados revueltos dos huevos en cada ocasión proteínas que son para vos vitaminas porque el tiempo es Jesús todos los amamos no importa el tamaño siempre recordas un dos salud, energía y nutrición ponerle huevos a tu vida vivir con huevos un abrazo te hace sentir seguro alcanzar tu meta te hace sentir seguro el trabajo en equipo te hace sentir seguro estar en familia te hace sentir seguro en CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar el de tu familia y el de tu empresa CISA 60 años haciéndote sentir seguro la tribu únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor la tribu FM los desayunos de la tribu son gracias a la pampa el auténtico sabor de tus mañanas que rico desayuno de la pampa vamos a ya estamos de regreso vamos a cerrar la puerta para que no se meta el feedback vamos a cerrar la puerta gracias miren gracias a ustedes que siempre están conectados a la tribu me encanta que esté gente conectada también en el Facebook audio y video hay muchos comentarios y saludos para Likri ahora muchas gracias mira lo que dice ah el micrófono para Likri el micrófono no dice aquí José García muy buena muy buena entrevista encantadora muchas gracias algo viejorra pero no pero no es encantadora ay no diga eso mire Likri aquí hay unos mensajes de audio que han dejado vamos a ver que dice escuchemos que bueno eso está fabuloso escucha escucha me pueden contratar para la hora del amor aquí está mire ahí va ahí va ahí va la ciudad de Riverside California saludos tencho saludos a la tribu es que no me salió desde el principio no sé por qué Riverside hola hola buenos días aquí saludándoles desde la ciudad de Riverside California saludos tencho saludos a la tribu y muchos saludos a la señora Vicar es un placer y un honor escucharle a usted señora es un orgullo ser salvadoreño y saber que hay personas tan letradas como usted yo me acuerdo que mi mamá que ahora la tengo conmigo en este momento estábamos cuando éramos niños ella nos llevaba con un señor de apellido Payés y según nos estaba enseñando a dibujar garabatos como usted decía y fue una experiencia muy diferente porque son son cosas que no se olvidan escuchándola a usted uno se puede dar cuenta de que uno trae aquello que usted dice que somos espontáneos me gustaría saber más información acerca de su de sus talleres y podría dar información porque aquí tengo tengo a mi esposa y a mi hijo que son muy buenos en eso y a lo mejor usted nos podría dar una una oportunidad para ser mejores en la vida cuídese mucho que Dios los bendiga saludos desde California va a tener que ir a California al taller no que me busquen que hagan un zoom conmigo y le doy una clase por zoom puede hacerlo por zoom claro y por qué no mira acabo de ir a Nueva York y dos clases grandes para poder hacer esto miren en el corte comercial miren lo que hizo que lindo esto que hizo que bonito el dibujo está bueno es suyo miren que bonito lo que le hizo bien chido ya tenías tu nuevo tatuaje y esto que y aquí que hizo usted no es un rostro pero es bien un rostro bien abstracto no pero bien salvadoreño lo veo este este dibujo ahí está haciendo otro ahorita mira lo que está voy a ahí está mira le pones un papel y empieza a grabar se entusiasta mira al señor que habló de Riverside bueno un gran saludo muchas gracias por haberse comunicado para aquí le voy a poner otro aquí búsqueme en Yahoo Google Instagram Facebook a donde en Yahoo usted en Yahoo donde ay tengo un montón de videos en YouTube ah YouTube debe ser ah Yahoo que es pues como dicen tribu Yahoo aquí 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 Luis de un mensaje oigamos a Luis Luis adelante Luis hola hola hey buenos días me llega como habla esa señora de verdad que me llega sincera sin tapujos dice lo que piensa no le tiene pena ni miedo ni miedo a nada me llega me llega por favor dale mis saludos Pencho y ojalá que nos dure para muchos años pero muchos años bueno eso de que dure va a durar la pintura que estoy dejando si miren está haciendo la pintura que es otro rostro este es el ABC ABC mira si puedes puedes hacer muchas cosas y usted estaba metido allá es que no se había asomado por acá no ha participado aquí es que él es el que está en todos los controles controla el controlador de la CIA mire la tiene ahí en la cámara esa por ejemplo mire voy a poner un mensaje va a acabar el tiempo ya vino la otra visita hola licri licri encantado de escucharte maestra de la eternidad de las escuelas de sabiduría antigua te reclaman artista impecable única ineludible incomparable increíble licri que humor humor del que solo la sonrisa del divino puede dar que un abrazo un abrazo y nos seguiremos encontrando en la eternidad un día Juan Barriere es esotérico eso es un mensaje esotérico lleva mucha sabiduría lo que dijo así es y también lleva muchas flores para usted que se le merece mire soy miembro del club de leones así y fundamos el instituto cultural el salvador de israel pero como no tenemos embajador ahora los programas los que van a desjuramentar si los que van a desjuramentar hace unos 10 días los que van a desjuramentar el de israel ah bueno bueno pero pero Carmencita Álvarez presentó un libro por medio del instituto cultural salvador perdón el instituto cultural el salvador israel y le hicimos una recepción yo soy estoy en la directiva soy la presidenta en el museo martes y ahí fue donde ella pudo presentar su libro entonces esos programas se acabaron porque no había embajador y después que la pandemia y esto y el otro pero yo reciente hace unos dos años creo me hice miembro del club de leones no he estado trabajando que le llama la atención ah porque también se da mucha ayuda a la gente necesitada el turismo hay tomas de depresión de los ojos se llevan alimentos a lugares remotos a la gente con drogadicciones pero también he trabajado con amigos que están en otras cosas y he dado talleres a gente violada maltratada he ido al hospital san rafael por medio de eso fuimos a un local y entonces me reunieron a la gente que estaba en la parte de psiquiatría pude trabajar con gente que estaba bien dañada y en dos clases que di vi la recuperación es que es increíble hasta tela pudiéramos haber producido para hacer ropa diseños y todo una cosita en realidad el embajador el que le dieron la acreditación está en guatemala es concurrente si es que aquí no hay aquí no hay miren yo iba a preguntarle a Likri pero ya no tiene sentido hacer esa pregunta porque le iba a decir si había no si había edad para para retiro o sea si un artista tenía edad de retiro pero yo creo que no tiene religioso o retiro es que me comprueba que la creatividad la inspiración no tienen edad de jubilación mira nada nada tiene si eso eso que la gente hay en el retiro y después aburridos y se deprimen entonces deberían de hacer yoga salir a caminar tomar clases de baile escribir poemas ¿cuántos escritores hay aquí alrededor que escriban sus cositas aquí? yo tengo que confesar yo si tengo mi libretita en la que escribo como tu diario lo que voy pensando o sea no es un diario sino que es como si se me ocurre un tema lo escribo si escucho una canción y me inspiró lo escribo pero manuscrito o en la computadora lo escribo tengo un blog de notas de repente tengo una libretita que me regaló de mejor a mí y me la regaló y decía sé lo mucho que te guste escribir y te regalo estas páginas para que lo hagas miren aquí hay una pregunta que piensa de los grupos ambientalistas que no ha visto las noticias de unos ambientalistas europeos que van y tiran pinturas que les tiran salsas a las pinturas en los museos así importantes ay que que bueno que alegre no yo no soy imagínese alguien llega ahí al museo Marte y le tira pero es que vienen y agarran los cuadros así y les avientan eso se llama chubismo bayuntismo hay un chubismo no eso no mira hay un pintor Klein se llama que pinta en azul pero el hombre tiene una formación y todo y ha pintado todo en azul 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 la embadurnaba la modelo la tiraba así contra el lienzo y toda la cosa pero creo yo que esos impactos se dan para despertar como un despertar pero tampoco yo no voy a tomar de aventarle tomates a la gente en el suelo yo una vez vi en el museo Marte vino un artista que trajo una camionada de tomates y a la hora de la presentación de todo el espectáculo del art show que iba a ver ahí en el museo si yo estaba ahí tiro tomates un montón de tomates de cocina en el suelo y toda la gente que después pasando encima de los tomates bueno en la historia del arte todavía hay latas hay latas de CACA que las venden que un artista hizo la CACA enlatada ¿verdad? y todavía se vende hay unas cuantas latas entonces eso es arte ¿Andy Warhol? no no creo que haya sido él vaya mira ahorita con la tecnología las imágenes de 3D yo fui a un taller que dio un señor que llevó la máquina y puso un de esos monstruos y salió otra que chivo entonces todo eso es bueno porque a mí me dio ideas entonces yo hago unas esculturas de hierro bien grandes de mis dibujos todo esto lo puedo pasar a escultura pues si no le digo pues artista plástica y plática si no estuvieran todos estos locasos también yo no sería también otra más porque yo también de lo que está afuera yo lo agarro y escojo lo que me parece ¿verdad? tenemos que terminar hombre que lástima que lástima que lástima mire voy a poner no quiero dejar mensajes la audiencia que dice no quiero dejarlo fuera porque se toman el tiempo de grabar notas de voz hola buenos días buenos días la tribu que gran invitada que bonito que bonito da gusto escucharla muchas bendiciones pasen buen día que agradable que agradable ronald hernández hola marbert marbert un saludo a una de nuestras grandes artistas plásticas que tenemos en el país ojalá que su arte pueda ser transferido a estas nuevas generaciones que las estamos perdiendo por los dispositivos electrónicos un saludo yo también soy artista solo que de la fotografía marbert carlos buenos días la tribu lo felicito por su invitada una personalidad realmente una belleza de mujer hablando profesionalmente como artista y como persona pues la verdad que se expresa muy bien muy bien muchas gracias porque nos ha permitido tener a una persona pues salvadoreña tan especial en la tribu pasen buenos días gracias carlos buenos días amigos de la tribu y a la invitada saludos que es una pregunta rápida que opina usted también de este muchacho que dice que comerse una papeleta durante las elecciones o ir a bailar a un la hop con una corona de un monumento una corona floral de un monumento o irse a meter en un ataúd ahí haciéndose el muerto es arte gracias bueno si él dice que es arte es arte hola hola buenos días hecho pues este mensaje es para la invitada mi compañero de trabajo acaba de restaurar todo el museo de aviación de la fuerza aérea en Hilo Pango mi compañero de trabajo lo volvió a reconstruir y hizo todo a mano así que sería bueno que un día viniera y se pusiera en contacto con mi compañero para ver el trabajo de él es una persona muy desconocida pero que tiene un talento bárbaro bueno el museo de la aviación mire un paréntesis en lo que estamos hablando está haciendo dibujos sobre la foto de portada del diario ah bebé ni me había fijado en lo que dice aquí menores fueron torturados durante detención ay pobreza y usted haciendo los dibujitos ¿quién es ella? ella es ¿quién es? creo que creo que es Paz Vega me parece ah Paz Vega sí porque es actores internacionales y se gana el país ay perdón es que Paz Vega mire agradecemos que ha estado estas dos horas aquí con nosotros gracias saludos a Oscar Machón que estaba escuchando y también puso un tweet ahí dice un placer escuchar y a toda la gente que mandó muchas gracias yo espero que otra vez me vuelvan a invitar porque me gustaría leerles un cuento mire vamos a vamos a hacer varias cosas que se llama testigo ocular testigo ocular el testigo ocular no aparece físicamente el detalle de cómo es dentro de lo que escribí porque está como volando yo creo en las cosas que no se ven pero que existen muchas gracias mira chino aquí esta es tu cámara esta mira que bonito el dibujo que le hizo chino con la computadora con una computadora es eso vos chino igual a chino sí que igual chino chingolingo yo estoy estudiando mi marido francés en el chingolingo chimbolo no sé cómo se llama duolingo duolingo y yo estoy perfeccionando my english ah sí en duolingo en el celular sigue el celular ahí tiene duolingo mire porque dice que creen las cosas que no se ven pero que sí existen porque existen como cuáles vos crees en dios existe pues no lo ves que otra cosa si te dicen que es una forma y te te meten eso desde que estás pequeña pues esa forma para tienes la representación también de lo que sea eh por qué me estás preguntando ajá y cuáles otras bueno cuáles otras qué específicas cuáles otras cosas que no se ven pero sí existen para usted algo que no se ve el viento ajá pero se siente ahí está ajá artista plástica y el que no crea en mí cuando me muera le voy a venir a jalar los dedos del pie esta plática estará en podcast gracias Likri por esta genial conversación el chino ríase artista artista que soy vieja coneja hombre ríase de no que no sea comprimido quédese con nosotros porque esta plática continúa eso no me hace falta un canapé y una almohada como ya soy señora gracias 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 qué gusto bueno ahí escoge escoja bueno bueno y a cada uno se lleva una taza dos cuatro ¿cuántas tazas trae? me encanta tertulear con Likri trajo tres gracias tenemos que irnos a la pausa nosotros regresamos con más entonces el que no tiene taza le vamos a dar un costo yo te voy a invitar a su parte de ponerte un becado